En shock te vas a quedar cuando escuches Lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos Él te mandará si no llegas Punto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo Te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanas Bienvenidos todos a este inicio de semana Ya es lunes y estamos felices de estar con ustedes En esto que se llama Enshock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube En Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial Enshock TV Bienvenidos sean absolutamente todos Oigan, hermanitas Y el día de hoy vamos a hablar Nada más ni nada menos que de Héctor Parra Porque hoy, 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 hoy Es el gran día, hermanitas Hoy se va a definir si Héctor Parra Sale de la cárcel Se queda por los mismos 10 años y medio O para acabarla de fregar Le dan más años En un ratito más esperamos ya saber la resolución Porque, ¿qué creen? Que ya se tardaron Y todavía no dicen Así que esperemos que a lo largo del programa Ya nos podamos enterar También hablaremos del gran final Del maleficio ¿Qué vamos a hacer, hermanas? Ahora sí, ya se acabó Ahorita les vamos a contar todo lo que pasó Que no se cree Miren, todavía estoy temblando Y por si fuera poco Oigan, que Daniel Bisoño ya se enteró De la muerte de su señora madre Ay, hermanitas, qué historia más triste Les vamos a contar todo lo que pasó Pero por supuesto, no se muevan Suscríbanse a nuestros canales Les denos un like Compartan Comenten Hagan lo que se les dé la gana Y es así como les presento Nada más ni nada menos Que a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Hola! Hola, qué gusto saludarte Hola, productora Feliz inicio de semana Y gracias a todas y a todos ustedes Que ya se conectan con nosotros Ay, Jorjito Fíjate, hace ratito Cuando así estaba yo agachado Y de pronto volteo Y te vi Yo dije, ¡ah, caramba! Ese como abriguito Como no, no, no sé qué No, chamarra, abrigo Lo que sea ¿Sabes quién tenía uno igualito, igualito? Y que de hecho en internet hay fotos de ella ¿Maluma? ¿Maluma? No, digamos que un poquito Más para atrás Un poquito, un poquito Alejandro Fernández Ay, por la Bueno Pues, ¿quién? Sí Yo creo que igual Y sí, también tiene uno No, pero se hizo muy famosa Doña Amparo Ribelles Fíjate que en paz descanse Ella tenía un abrigo Igualito que tú Y así salía Te lo juro que sí, mi George Ahora También hay que ¡A botas! Hay que decir algo Las dos se veían guapísimas Las dos se veían espectaculares, mi George Entonces, es un halago No, no, no No es solo que Miren que no te parece Sí, mi George Sí, sí Parecen dos gotas de agua separadas al nacer, mi George Oigan, pues miren Así con esa belleza espectacular que nos está deleitando hoy Gigi Carvajal Les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes Y les agradecemos siempre Por cierto, gracias a toda la gente que nos ha dejado estrellitas en la página de Facebook Gracias porque luego piensan que no se da uno cuenta Claro que sí, mi George Y obviamente, pues claro que te das cuenta Pero además también, muchísimas gracias a todos los miembros que se han agregado recientemente A nuestro canal de productora 69 Y que han sido muchos, Jorjito Muchos miembros Gracias, hermanitas Han llegado en los últimos días independientemente a la gente que se ha suscrito Así es que les agradecemos muchísimo, muchísimo Sus atenciones, su cariño Y aquí estamos iniciando esto que se llama En Shock Así es, hermanita Así vamos a empezar saludando Pero antes de saludar a la gente, de leer sus mensajes Me pidieron que si no había video del día del cumpleaños del Fernan Que salimos ahí a... Pues sí, o sea, digo, sí nos dimos besos Pero era el festejo, hermanas Era un cumpleaños Obvio, obvio Aunque viste cómo el día que llegaron a entrevistar a Yolanda, la hermana ¿Viste cómo te negó? ¿Y cómo dijo? Ay, no Él le cuesta trabajo, no es figura pública No quiero colgarse de mi fama, hermanos Bueno, hasta Yolanda dijo Ya viste, hermana, te están negando Ah, sí La otra nomás nos echó a pelear El otro hasta me tuvo que traer mariachis para ti A ver, a ver las escenas del cumpleaños Vamos a ver el video, hermanas Cómo terminó ese festejo del Fernan y la chichi ¡Epa! Yo como la gatita, hermano Con la patita no vas a decir Y el Fernan, baby Mira lo que me voy a comer Y el fútbol ahora sí se aventó el salto del tigre, New York Bueno, pues por lo menos, por lo menos la pasaron increíble Eso que enrique mi Mucho amor Vamos a leer tus mensajes, hermanas ¿Quién anda por ahí? ¡Omar! A ver, dice Arlaje Matus Justicia para Héctor Parra Justicia, hermanita Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá que sí Dice Marisela Trejo Hermana, es aquí desvelada por ver el final del maleficio Para comparar las actuaciones con la excelsa actuación de Michigi Supongo que será en una pijama Da besitos a toditos de productora 69 Si hoy nada más daremos el general Blanca Escalante Dice ahora Gigi Filipe Los veo aquí en Los Ángeles, California Saluditos, Blanquita Un beso ¡Saludos, hermana! A ver, dice Lolis Torres Rodríguez ¡Hermanas! Mi like es el número 25 Felicítenme, por favor Hoy cumplo 63 Primaveras Hoy los veré en vivo Me dieron el día en mi trabajo Y con salsa ¡Ay, con salsa, hermana! Felicidades, 63 Ahí está, está bien buena Chava Claro Está muy, 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 muy chava Y ahorita estás en edad de festejar ese cumpleaños Número 63 Así es que de aquí ¡Vete a la semana! En edad de merecer ¡Búscale, hermana! ¡Inviértele! Isabela Dice, Isa, hola hermosos Que Dios ayude muchísimo al señor Parra Y a Dani, se lo merecen Ojalá, hermanita Esperemos que se estén tardando Porque están analizando muy bien Esperemos Dios quiera, Dios quiera Verónica Licar Dice, saluditos querida Gigi y Filip A todos por hacernos la vida más fácil y entretenida Verito, un besote ¡Hermanita! A ver, dice Carmen Robles Gigi, espero que hoy sí me puedas saludar Nos vemos en la fiesta En la fiesta ¡Saludos, hermana! Nos vemos Ya falta menos, hermanita Ya Pues hoy es marzo Hoy estamos a cuatro Justo en dos meses ya Dos meses Dos meses Y este Mitzi no me ha entregado el vestido de María Victoria ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Ahora Mitzi Voy a terminar viendo de Doña Namaste No Ah, pues mira Dice Catalina Reyes Dice, oye, andas de Chapoy ¡Ay, no sé! ¡Carolina Herrera! ¡Verdad y Carmen! Dice, hola, niñas Cachubi Mariela A ver si no llegas igual de malhumorada ese día Silvia Almendares Dice Ya va a ser mi cumpleaños el 7 de marzo Ojalá, ahora sí me feliciten Omar, pasa mi mensaje O en mi cumple, porfa Ya casi iba a ser el miércoles, ¿no? Ay, ya esta semana ¡Felicidades, hermanita! Pásatela bien bonito Ya empieza a festejar Ya estamos en vísperas Dice, a ver, Alexandrate Señoritas Un señor San Jerónimo Y un ¿qué vamos a hacer? Dice Porque me quiere dar el patatus ¿Cómo? Ando con la migraña flor de piel Ay, hermana No la fregues Dicen que eso es bien feo Y tú a ver que eres señor San Jerónimo Te va a doler más No, no, no No la fregues Mejor, mira Relájate, hermanita Con salsa Ya con eso ya te dolió Ay, te mando besitos Que te compongas pronto, hermanita Hagámosle un favor a Alexandra Para que se componga más rápido No cantes hoy Porque imagínate Con migraña No, con migraña Y luego imagínate Con ese No, no, no No le revivamos También a la televisión Dicen que es horrible Sí Camarillo Cam Dice Hola, Gigi Saluditos desde Colima Qué triste Porque mi presión No se compone con nada Y mi ojito Ya pagó las consecuencias Ay, camarillo Híjole Ay, hermana Pues vete Cambia de doctor Debe de haber manera De controlar esa presión Como Gijos No O vete a ver al doctor Turati Inmediatamente Hermanita Córrele Vente De México Y ve a ver al doctor Turati Porque esa presión Te la deben de controlar Antes de que sea demasiado tarde Y sabes qué pasa Que luego el doctor Turati Te puede decir Y por qué no me hablaste antes Por qué no veniste antes Para que no te suceda Márcale Y a él te dirá Que procede Igual y te puede decir Algún remedio O algo No lo sé Dice Laurita Aguilar Vemos el teléfono Del doctor Turati Hermanita Búscate una pluma Y un papel Laurita Aguilar Dice Puntual para el chisme Que siempre está re bueno Saludos Gigi Y a todos El productora 69 Y con salsa Gracias Canubu Canubu Dice Gigi diva de la información Y de los perones Con Chile Mándame un salto A mis sobrinos Emi y Fer Que son tus más pequeños Y grandes fans Filipe Un meneíto Extremo Sin baja Depresión Por favor Emi y Fer Con salsa Saluditos Que bueno que andan por aquí Pero estudien mucho De chamacos No nada más Están baboneando Eso no Ahora le piden El meneíto A ver ahí está el doctor Turati Apúntalo hermanita Llama Llame ya Llame ya Doctor Turati Mauricio Turati Doctor Turati El número del consultorio Cincuenta y cinco Cincuenta y uno Treinta y cinco Quince veintisiete Ese número lo contesta Eugenia Que es la asistente del doctor Cincuenta y cinco Cincuenta y uno Treinta y cinco Quince veintisiete Y dígales que les mandamos Saludos a Eugenia Cincuenta y cinco Veintiséis Noventa y nueve Dieciséis Cuarenta y dos Cuarenta y dos Es el teléfono Que en casos de emergencia Contesta el doctor Escríbanle un mensajito Y seguramente Les va a responder Y es importante Porque de verdad Dejamos pasar el tiempo Y ya luego vienen Las consecuencias Así es que Ojalá te sirva El número Ahora sí Mi George Échale con el meneíto El meneíto El meneíto El meneíto 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 Porque me dijeron Que era extremo Eugenia Por eso Ay no Cada vez Está en fior Filipe ¿Cómo irás a acabar Con cinco años? Pues cada día Más viejo Oye mi George Como el otro día Que me mandaste una foto De cuando recién Empezábamos el en shock No juegues Haz de cuenta Que ese era el Filipe Y ahora soy don Perico Ah sí Y cinco años Han pasado Mi George Tampoco Cinco años Hermanas Y ya dio el viecazo Es más Te la voy a mandar Omar Para que la pongas Cinco años En cinco años ¿Qué me pasó? Mi George O sea Yo sé que los años pasan Pero no de esa manera El tiempo pasa Bueno Meneíto Tú te sigues viendo Espectacular Delgadísima Con forma Obvio Bonita Y yo De verdad Miren Lo que sí Nada más me veo Más morena Como que ya me quemó El suelo Ahorita vamos a ver La foto No la frieguen Ya 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 Diste Sí Pero tú estás Igualita mi George Igualita O sea no hay cambio Más bonita Sí Años Ni Sí Pues Ahí va Ahí va Mira 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 yo Ahí no Ahí me veo muy fea Ahora véanme Qué bonita El film Mire Sabes Fíjate 2019 ¿Sabes a quién te pareces? Ahí nomás te faltaba Tu palmera millor Para recargarte así Todo lo que te faltaba En esa foto A ver Vuelve a poner Omar Y acércate al Filip Mira Miren hermana No la frieguen Ah pero eso sí En cinco años No le han salido canas Dice No Pues si nomás ve la barba Dios mío Pecosos Ahí va Ahí va el original A ver ya ¿Qué tal Omar? Ay Qué pichón Ahora tú ¿Qué grosera? Ay Ustedes disculparán No Pero tú Es lo que me sorprende Que comes Niña Bueno no me digas Mejor ¿De qué te alimentas? Que hoy estás igualita Pues sí Así seguiré Eternamente bella Bella Como la Guzmán Oigan hermanitas Pues vamos a comenzar Y hablando de Alejandra Guzmán Pues tal y como se los dijimos Pues doña Silvia Pinal Pues se lleve hospitalizado Dicen que Probablemente mañana Se ha dado de alta A ver si es cierto Pero Philip Ahora resulta que Nos encontramos A Silvia Pasquel Y ahora dice Que todo es culpa Del hospital Philip Que el hospital Tuvo la culpa De todo Bueno Recordemos Que hace algún tiempo Cuando pasó lo mismo Con doña Eva Mange ¿Te acuerdas Que también dijeron Que era el centro este De cuidados En donde En donde estuvo la señora O sea la cosa es Echarle la culpa a todo el mundo Y no responsabilizarte De tu familiar Pero bueno Pues pues que harán En el hospital Hermanitas Que harán Que apenas llega la gente Y se les abren Las llagas Ay que raro Vamos a ver Que dijo Silvia Pasquel Porque Pues yo como que No me cuadra Pero pues quien sabe A ver Muy charachera Muy alegre Muy platicadora Muy este Muy recupero Muchas gracias Por su preocupación Todo está bien Pero ya queremos Que salga del hospital Porque ya Es mucho Mi mamá cuando ingresó La primera vez Que venía Nada más A que le sacaran Las flemas Luego le salió Influenza Y le salieron Un chorro de cosas La metieron Aquí al hospital Y luego sale Del hospital Con esa llaga Y nosotros Hemos estado lidiando Con esa llaga Para poderla Curar Pero digo De todas maneras A nadie le das gusto Porque si La volteas Porque la volteas Si no la volteas Porque no la volteas El caso es que Siempre toda la gente Está hablando mal De nosotros Como hermanos Y nosotros Estamos los tres Estamos pendientes De la salud De mi mamá Tomando las decisiones Correctas Pero Pues este problema Lo ocasionó El hospital Porque cuando salió Mi mami Salió con esa llaga Hemos estado lidiando Con eso Y la trajeron A hacerle un estudio Y estuvo tanto tiempo En ese estudio En una plancha El estudio mismo Le creó unos coágulos Y cuando llegó a su casa Los enfermeros Cuando la iban a prepararse Para meterla a la cama Se dieron cuenta Que se había abierto la herida No hubo gritos No hubo charcos de sangre Ni nada de esa información Amarillista Que se ha estado dando Le hablaron al doctor Estaba mi hermano Ahí en México Porque yo estaba trabajando En Monterrey En la obra de teatro Que hago dos funciones diarias Y mi hermana Estaba también trabajando Entonces mi hermano Tomó la decisión De traerla al hospital Para hacerlos Esos lavados Tiene una llaga Pues si la estás manipulando La herida no cierra nunca Si tiene que tener Determinada parte del reposo Pero también Determinada parte de actividad Pues eso tiene que hacerlo Con gente que esté Especializada Laura Zapata Había dicho Que se había podido Estar comunicación Que no son decisiones Que yo pueda tomar Yo paso el tip Paso el dato Paso la información Y ya pues se toma la decisión Por más que quieran Las cosas están bien Ahorita es cuando Más unidos Tenemos que estar Dice No soy yo Quien toma la decisión Entonces ¿Quién? Pues no sé Si Efigeneo Los otros hermanos Pero al final Mira En pocas palabras ¿Para qué se meten? Si todo está controlado ¿No? En pocas palabras ¿Qué les importa? Si todo está muy bien Y mi mamá No le está doliendo Ni hay charcos de sangre Ok Entonces Pues ya Pues ya entonces Ya no hay que opinar Filip La vez pasada Es que sabes que Jorgito El asunto es que Doña Silvia Pinal Quieras que no forma Parte de nuestra vida Forma parte De nuestro crecimiento La vimos en película La vimos en su programa Casos de la vida real Y es una persona Muy querida Como nosotros Silvia Pinal Es Silvia Pinal Punto Que ya Es un nombre Creo que queda claro De otras gentes Si tenemos que dar Todo un contexto De quien pasa a ser Silvia Pinal Pues es Silvia Pinal Le gusta a quien le guste Por eso Pero le preocupa más Silvia Pinal A la gente Es A su familia Ese es el asunto Porque dice Es que pues yo no sé La gente nunca se le da gusto Cuando se nos gusta La gente Es que a quien tiene que darle gusto Es a su mamá Y a quien tiene que atender Y cuidar Es a su mamá Y creo yo que Cualquier persona Sabemos que una persona adulta Necesita cuidados especiales No solamente que le contrates A alguien Y que lo pongas A cuidar 24 horas Si tienen trabajo Pero ok Si tiene trabajo Una Se tiene que quedar La otra O el otro Y empiezas a rolarte Ya haces Hasta tu cuadernito ¿No mi Jorge? ¿Quién se va a quedar hoy Con mi mamá? Y así te la vas llevando O sea No puedes dejarla Nada más De las familias comunes Del de Por lo menos De México Exacto Pero la familia final Pues creo que se manejan Diferente Y aparte se ofenden Ah pero eso sí Ya viste que ahí iba Con el coche A ver Jorgito Que ahora lo traía De hecho Al coche O sea En buena onda La vez pasada Cuando doña Silvia Justamente Estaba haciendo La obra esa De la de que onda Con tu abuelita Y la capelucita Y todo Gracias a que la gente Protestó Las criticó Y les dijo Hasta de lo que Se iban a morir Fue por eso Que la sacaron De la obra Y la regresaron A su casita Oye Que si no A la señora Así ¿Te acuerdas Que escenas tan feas Que con la silla De ruedas Andaban paseándola Y aventándola De un lado De un lado a otro En el escenario Oye En serio Ya la señora No está en condiciones Para eso Por más que los hijos Digan Es que Ellos estaban encantados Lo mismo que ahorita En la obra Ellos estaban encantados De que la mamá Anduviera Trayéndola así De que la anduvieran Maltratando Ahora Este Pues La gente es metiche Y el hospital Tiene la culpa Deja que el hospital Les diga Ya no vamos A atender a la señora Porque ahora Resulta que nos Están quemando A nosotros Y a ver Que van a hacer Claro Claro Ahora Es el mismo hospital Donde doña Silvia Se ha atendido Toda la vida O sea Imagínate Pero además El hospital Tiene prestigio Sí Entonces No 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 Muy mal Hermanitas Pero bueno En fin Esperemos que doña Silvia Pinal Se vaya recuperando Y al final Creo que está Mejor atendida En el hospital Que con Ciertas personas ¿Verdad? ¿Para qué le hacemos Al tarú? Y eso que dicen Que uno es amarillista Oigan hermanitas Pero bueno Vamos a cambiar De tema Y resulta Con que El hermano De Daniel Bisoño Alex Bisoño Este fin de semana Subió Un post A sus redes sociales Una fotografía A Filip Y escribió Algo Que Que sí Efectivamente Muchas veces No lo tomamos en cuenta Pero es la realidad Mira Filip Dice Alex Bisoño Cuando todo era felicidad Y no nos dábamos cuenta Te amo Mamita chula El resto de mi vida Va por ti Y ahí en la foto Pues se puede ver A los dos papás De 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 Alex Este El papá y la mamá La hermana Este Los sobrinos Daniel Y obviamente Alex O sea Toda la familia completa Y pues sí Filip Hay momentos En el En el que tú crees Que toda la vida Todo va a estar idéntico Que nunca va a haber cambios Que nunca va a faltar nadie Que todo va a estar siempre Lo mismo Y que tú puedes hacer tu vida Tan tranquilamente Y sorpresas Porque cuando la vida Te voltea las cosas Ya no está uno Ya no está otro Ya no hay relación Ya no se toleran Cambian tantas cosas Filip Cuando se va la Pues las cabezas De una familia Y yo creo que Está viviendo Alex Y muchas veces Jurgito Yo no sé si la vida Dios O ahora sí Que en quien crea La gente Pero de pronto Necesitamos este tipo De sacudidas Porque a veces Como que ya Nos encarrilamos En nuestro día a día Pensamos Ah pues ya la hice Ya esto y aquello Ya como que ya tienes Todo incluso Ya futuro Ya aseguraste Pues es que Siempre estás preocupado Por Ay es que quiero Cambiar las ventanas Porque están muy Pasadas de moda Ahora quiero Comprarme otro carro Ahora quiero Ahora quiero Lo otro Y en realidad Esto Que es tu familia Que es tu entorno Que es En realidad Lo que eres tú Filip Eso ya ni lo pelamos Ya es parte De tu día Ya es parte De De la normalidad ¿No? Ya no tiene importancia Uno da por hecho Mi George Que lo vas a tener Siempre Como que ya te tocó Es tuyo Te pertenece Y siempre va a estar contigo O que la ley natural De la vida Es que Los padres se vayan Después se van los hijos Y después así ¿No? Pero mira No siempre sucede De esa manera Y en muchas ocasiones Los hijos En otras ocasiones Los padres En otras ocasiones Los tíos Y se empieza a desgranar Como dicen por ahí La mazorca De una manera irregular Como no lo es De la forma normal Y es cuando decimos En la torre Creo que le estaba dando Importancia a otras cosas Que si lo son Pero no al nivel A lo que le tengo que dar Realmente la importancia Que son principalmente Los papás Pregúntale ahora A estos muchachos Lo que darían Por tener a su mamá Con ellos Claro Que el sábado Filipe Ya ves que él participa En el programa este De Al Extremo Ahí en Azteca Y ya regresó A trabajar Entonces Pues lo cuestionaron Al respecto De cuál era La situación Tanto de Daniel Daniel Bisoño Como pues Del tema familiar Con la muerte De su mamá Ahí Filipe Hablaba y hablaba Y un nudo Y un nudo Y un nudo Y se soltaba a llorar Y seguía hablando Pobrecito Porque pues la verdad Es que van bien Poquitos días Una semana apenas Que murió Creo que hoy Que está cumpliendo Los nueve días Filipe Justamente la señora Y este Pero son muy poquitos días Hermanitas Oye Fíjate nomás Ay no Es que Es que te das cuenta Cómo Cómo miente ¿Te acuerdas Que ahí en Ventaneando Habían dicho Que ya Ya O sea Daniel ya estaba Para salir ¿No? Que ya estaba Muy bien Bueno Pues contó Contó Alex Que en realidad Dice ¿Quién sabe Qué fue lo que pasó? Mi mamá Seguramente Hizo un intercambio Con alguna divinidad O algo Por el día Que ella muere Ese día Daniel Bisoño Se empieza a recuperar De una manera Que los doctores No entendieron Por qué Dice Yo no sé Si ella Cambió su vida Por la de su hijo O yo no sé Pero algo extraño Pasó Muere su mamá Y Daniel Se empieza a recuperar Así Ahora sí real De que se estaba Recuperando Filipe Fíjense Qué 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 historia Tan Tan impresionante Porque además Sí pasa eso Filipe Es creíble Claro que es creíble Sí 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 Entonces Pues dice que Que va muy bien De hecho Ya lo Ahora sí Que ya lo sacaron De De terapia intensiva Que incluso Ya hablaron Con él Ya sabe la noticia De Tan lamentable Sobre la muerte De su mamá Pero que lo tuvieron Que hacer La familia Acompañados De De un terapeuta Que estuvo ahí Con él Para Pues para tratar De tranquilizarlo Y tratar de que tomara La situación Un poquito más Pues más suave Porque en sus condiciones Pues es muy delicado Imagínate Filipe Pero me imagino Que no consideraron Dejar pasar más tiempo Antes de contarle Entonces Este Pero bueno La buena noticia Es que ahí va Recuperándose La mala Pues que Ya Pues su mamá Ya no la pudo Volver a ver ¿No? Qué triste Y qué delicado Qué fuerte Mi George Qué tremendo Fíjate que ahorita Que comentas eso Hay Varias personas Que hablan Y sobre todo Pues en las redes ¿No? Que hablan acerca De estos Intercambios De De conciencia O intercambios De alma De espíritu Y está bien Interesante Mi George Que dicen Que o sea Cuando tienes Tanta Tanta fe Y cuando Ahora sí que Literalmente Pues si dices Doy mi vida A cambio De Que en muchas ocasiones Pues si se llega A realizar No es siempre Que es bajo Bajo algunas circunstancias Pero que en algunas ocasiones Si te lo llegan A tomar ¿No te acuerdas Tú, Philip Tú vas a saber Esa historia Lo de Celia Cruz De la prima ¿No te acuerdas? Sí Sí, 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 sí Sí, es verdad Es un caso así Similar Doña Celia Perdón, Jorjeto Perdón Doña Celia decía Que ella era Era la reencarnación ¿Te acuerdas? Que ella siempre decía Es que yo Incluso decía Que tenía una cicatriz O una marca En su cuerpo No, es que hagan de cuenta Hermanitas Que Celia Cruz Antes de nacer Antes de venir a este mundo Tuvo una prima ¿No? Chiquita Una niña Ya, bueno Pues creo que como De ocho, diez años Y entonces Que esta niña Se enfermó No sé de qué Se muere la niña Y entonces La mamá La tía Pues estaba Estaba obviamente Pues deshecha Desesperada Los deditos rotos Y así Y ya Ay hermanita Pues estaba embarazada La mamá De Celia Cruz Bueno Pues ya A los pocos meses Nace Doña Celia Cruz Y ya Todo normal Todo Ay Fue una niña Bravo Pá Qué bonito Y la familia encantada Cuando de repente Un día Le empiezan a revisar De eso que va Revisando al bebé Pues a ver Qué tiene Y le ven así La mano extraña Ay hijo Tiene Tiene Que se le ven Los dedos raros Y la llevan Al doctor Pues que resulta Que le encuentran Que los dedos rotos O sea No rotos Sino como Como cicatrices ¿No, Filip? Como Es como Si los hubiera tenido Rotos Y de pronto Pues ya se le compusieron Le compusieron Ajá Pero que de esa marca Incluso Doña Celia Decía Miren Son estos Decía Toda la vida Los tuvo así Toda la vida Y por eso decía Que era la reencarnación De De su prima Y que obviamente La tía la adoraba La adoraba Como si fuera su hija Imagínense O también Cuando Cuando La gente Tu pariente Se muere Y casualmente Nace Un bebé Y con ciertas Características ¿No? Entonces Seguramente Algo hizo La mamá De bisoño Para ayudar A su hijo Y este Y muy Muy quizá Muy probablemente Cambió su vida Por la de su hijo Hermanitas Una madre Hace eso Y más Y con todo El gusto Todo el mundo Hay no Debe ser Una cosa Súper triste Para Daniel Hay no No, no Debe ser horrible Pero bueno Hermanitas Descansen En paz La señora Y mientras Y mientras Pasaba esto Mientras Todos tratábamos De averiguar Cuál era la situación Mientras La mamá De Daniel Murió Y pasaron Todos los servicios Y demás Pues doña Pati Chapoy En empresaria Ah, sí Que ahora Ya va Ya va a ser Restaurantera Tú, Filip ¿No te suena raro? En serio Bueno, a ver A ver Vamos a A ver Dicen que tú y yo Estamos locos Vende Venda Clacoyos Señora Dice Familia Como muchos Ya saben Estamos Aperturando Un proyecto Familiar Se trata De Gallo Cocina Campestre Un restaurante En mi natal Bernal O sea Allá en Querétaro Supongo yo Dice Las puertas Están abiertas Para recibirlos A partir de ya A Adri Y a mí Nos va a dar Mucho gusto Atenderlos Y que conozcan Este nuevo proyecto En el que hemos Trabajado tanto También les queríamos Pedir su Humilde Like Y follow A las cuentas Oficiales Del restaurante Recuerden Pasar la voz Y recomendarnos Con sus conocidos Cuando ustedes O ellos Vengan Al pueblo Que me vio nacer Ay no Tanto que me vio Peña de Bernal Ya no voy a ir A ver Nomás una pregunta Ahí Humildemente No doña Pati Chapoy Para abrir un restaurante Que supongo yo Que no es una fondita Supongo yo Que es un señor restaurante Al nivel de la señora Pues se necesita Invertir mucho dinero Pero recordemos Que doña Pati Perdió lo de 50 años De trabajo Mi George Pues por eso Ya empezó a vender Clacoyitos Quesadillas Pero con que inviertes Ah no pues mira Eso si el terreno Se ve que está grande A ver las fotos Tomás Mira ahí está El gallo de oro El restaurante gallo Ah el gallo Ay perdón El gallo de oro Mira 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 nomás Falta el mar Por eso te digo O sea Esto no te cuesta Dos pesos Y ella dijo Me robaron Ah nos robaron Porque también Lo de don Álvaro Ajá Dice Gallo Cocina Campestre Dice En Gallo Cocina Campestre Encontrarás El mejor sazón De la zona Con ingredientes Frescos Y un sabor Inigualable Conocen nuestra zona De terraza Disfruta de un ambiente Único Y de grandes momentos En familia Ay que rico Y que venden A ver Omar Venden algo Que me guste A ver Ah sí A ver acércate Que es eso Ahí es un pan Una dona O que es No es un pan Pero de elote Parece que es de elote O de queso Ah Filip Ay no Ay yo Pero Ya queremos ir Ay ¿Cuándo hay que ir? Mira si se antoja Bien buenos Y de lo mero Que a mí me encanta Ay Trágame una canastita Igual joven Oiga Y otro pasito De leche fresca Bueno Bueno ya te veo Haciendo las paces Cuando ya la vas No 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 Ahora el día que vaya Y que me la encuentre ahí Que vaya Este ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Bienvenido ¿Qué le damos? Bienvenido Vamos a leer sus mensajes Hermana ¿Qué días atiende usted Doña Pati Para ir? Yo quiero decirle Oye chamaca Un vaso de agua Por el cielo Oye Va a llegar Como la niña Que nos llegó a vender Los panques ¿Te acuerdas? A Jan Hidalgo Con su canastita Bien lenta Dice Black Cat ¿Habrá servicio Para llevar 30 minutos O gratis? Que se tarde Que se tarde Doña Pati Dice Son los panes del Costco No se atraca La doña Pati Lupita Contreras Dice Cuando quiere algo Somos su familia Pero cuando algo No le parece Somos las cucarachas Del internet Mira que le está Lista Oye que nos agradezca Ya le hicimos publicidad Y no se la cobramos Para que siga hablando De nosotros señora Jorge Contreras Dice hermanas Saludos de Aguascalientes Hola Corjito Cintia Díaz Herrera No Cintia Díaz García Dice hermanas Hola 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 Elizabeth del Naja Dice Dicen que la Chapoy Nació en la zona del silencio Ay de veras También eso decían Y eso es Para el otro lado ¿Pilip no? Eso es para Para Pachuca ¿Para dónde es La zona del silencio? Sí millón Pero ella Ella va a nacer Donde le convenga Al ratito se va a ir A Veracruz Y va a decir De Don La Tierra Que me vio nacer Pero para empezar Ni se llama Bernal Así se llama Peña de Bernal Peña de Bernal Pues sí Que aparte es un lugar Tan bonito hermanitas Que yo no puedo creer Que ahí nació Y la gente Es bien buena onda Bien Y aparte Cosas riquicisísimas Una cosa espectacular Ahora fíjate Después de cuánto se vino A acordar Dónde nació Ah sí Pancha Primero haga un programa Donde nos cuente Sus inicios A ver otro Dice S Pantoja Hola Hola Dice Hermoso Gigi Philip Rosy Don Alex Omarcito Dice Léeme El saludo Desde Atlanta Y que tengan Un extraordinario Inicio de semana Muchas gracias S Pantoja Saludos Pantoja Sultana Urrem Dice Saluditos A las diosas Del YouTube Y a todo el A todo el equipo Mándenme un Vuelve a tus carnes En Española Vuelve a tus carnes Preciosa Tú puedes Besitos Hermanita Dice Ibrahim De Acosta La Gigi Si va a ese restaurante Le van a dar veneno Y con salsa Ay mejor No vamos ¿Quiere otro panqué? Dice Luisito Sánchez G Vete vestida Del esposo De la Kimberly Total Los cuatro centímetros Ya los tienes Ándale Oye incluso Así puedes ir A la fiesta ¿De qué vienes? Del Oscar Me voy Del Oscar Sentada En el baño En el VT VTX ¿Cómo se llama? Ay no 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 A ver Dice Laurita Ay ya burlando Se dice Ese restaurante Parece el set Del canal del Filip Cuando cocina Pues no Pues ahora Pon tú también Tu restaurante Tienes Perreno Tienes Sánchez Así lo que no Lo que no tengo Es clientes Hay toda la parentela En medio de este pueblo No hay nada Mi George Dice Blanca Blanca Pineda Dice con razón Ya decía yo La Namaste Tiene cara de alien Tienes Ay no Porque Y en verdad Ya ves que Dice que Ay si no La fría Tania Castro Dice La doña Namaste Amasando Y contando Chismes Por servicio Excelente ambiente Laboral Ivón Pérez Dice Y ella se come Sus comidas Que le hace A ver Hágame unos huevos A la Chapoy A ver Que tal Así se llamarán Tu filivo Como se llamarán Y quien sabe Tú Imagínate Marilu Dice Pati Chapoy Va a gritar Pollo con salsa Con salsa Dice Ya había la Chismoy Diciendo Con salsa Pues no lo dudes No Cuando Ya no tiene Un poquito De chilito Para las Cuesadillas Tenemos Salsa Rabanero Rojo Verde De Cuán Tiene Cuán Tiene 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 Dice Le puso el nombre En honor al hijo De su gran amiga Verónica Castro Ah yo creo Ya supimos Quién es la socia Jotas Dice Hermana Bonito inicio de semana Mi bella Gigi Para ti Todo tu equipo Mándame Un Trío Ay como Mándame un trío Las amigas Son enemigas Ah no La hagamos Y un Qué pena Con Godínez A la italiana Pues si Las amigas Son enemigas Quieren Más pruebas Hermanas Diario Creo Tenemos Pruebas De eso ¿Verdad Filipe? No le hagamos Algar Dirías tú Todos los días Ay como Dice Carmen Florentino Pérez Dice Te va a decir La chapoy Con salsa Con queso Y con opales Con opales Ya cambiamos De tema No pensé Que se fueran A chonguear Tanto a la pobre Señora Ay no Oiga nervaditas Nos vamos a seguir Ahora vamos a ponernos Un poquito Cachubis Ah caramba Ay tú Filipe Mira Yo te voy a decir Una cosa En mis años Mozos Así que era una Muchachita ¿No? Este A mí me Encantaba Me encantaba Me encantaba Este Villacuapa Que es una zona Hermanitas Para que no conoces Una zona Al sur De la ciudad De México Pero me encantaba Y siempre Era el lugar De moda Porque aparte Está por allá El parque De los coyotes Que ahora es La ¿Cómo le llaman? La Alameda No recuerde Vete más Para adelante Ahora le llaman La Alameda Sur Pero antes Era el parque De los coyotes Y estaba re bonito Lo que sea de cada quien Estaba muy bonito Y las unidades Habitacionales De por ahí Todo mundo Quería vivir Ahí en Coapa Luego hicieron Galerías Coapa Y de cuantos Centros comerciales Por allá Pusieron cantidad De cosas Pero en aquellos tiempos Era muy tranquilito Y muy bonito Y resulta Que un día Íbamos la productora Y yo En su carrillo Ay Topil Y cuando de repente Hace Tira alguien la mano Así para Hacerle la parada Pensamos Que a nosotros Hasta la productora Se iba a detener Le dije No Si es al pecero Tú ¿Qué? Ay Qué linda ¿Quién crees Que era quien Estaba haciendo la parada Y cómo no nos Paramos Productora ¿Quién? Eduardo Tantamarina ¿Cómo? En aquellos tiempos Billy Cuando salía Con María Sorte Con mi otra suegra De Frente al Sol ¿Te acuerdas? Un chamaquito Bueno Chamaquito De dos metros Mi George Ay Quiero un chamaquito De esos De dos metros Y súper delgadito Y muy guapetón Aparte Delgadito No Musculoso Piernombra Sotes Ay no hermanas Morenazo De fuego Una cosa Espectacular Ay Que la productora Regresa Te echa De rever Miren Así Háganme de cuenta Que así Nos hizo la parada Ya te sentías Y tatícan Coral Ay hermano Bueno Cuando regresamos Ya cuando nos regresamos Llevan el pecero Uy Que coraje Es hacer ¿Es un pecero? Pues andaba en pecero Tú Filipe No crees que toda la gente Empieza teniendo dinero No Pero por lo menos el taxi ¿No? No En un pecero Pues quién sabe cómo entraría ¿Sabes? Te tienes que hacer Chiquito Bueno Pues Bueno Pues ya Ya pues eso Ya cuántos años tendrá Ay no No Ya ¡Basta! Eduardo ¡Basta! ¡Lalo! Bueno Pues ya ves que ahora Está con Con Mayrin Villanueva Que ya cumplen Ya cumplieron Este fin de semana Que 15 años juntos De casados Mayrin y él Ajá A mí me gusta O sea Me gusta Se ve mejor Esta pareja de Eduardo Con Mayrin Que Mayrin Con esta Con este No, no, no Con su esposa Con su esposa Con Jorge ¿No? Ah sí Bueno Ninguno de los Mira Ni 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 Mayrin quedaba Con posta Ni Ni Eduardo Con Ni ¿Sabes con quién También hacía buena Buena pareja? Con Susana González No me gustaba Que también En ese tiempo Estaba bien Muy bien Guapo Eduardo Mira Ellos se ven Es de esas parejas Como que dice Si nacieron El uno Para el otro Así se me hace Y mira que ya los dos Ya tenía sus hijitos Y todo cuando Cuando se juntaron Pero pues Es que Mayrin No lo conoció En sus mejores tiempos Oye Pero dicen Que luego Se escapan Los moteles En serio Ya ves que sus hijos Ya están grandes Entonces Que luego dicen Oye No quieres Una salidita Ahí donde está El potro Del amor Oye Yo creo que A una pareja Le hace mucha falta Eso no mi George Que no sea siempre La rutina De pues En la misma casa Vamos Al potro ¿Qué tal El señor De los cocos Mira Me da dos Y le saca Y le saca La carnita Oigan hermanita Nos vamos a ver Que por qué Hay mucha fantasía Y mucho juego Y la pareja Por eso te digo Eso es lo que le hace falta Es Jarocho O Filipe ¿Cómo no? Jarocho De Jarocho O de Jarocho Jarocho de Veracruz Él es de Veracruz Sí, sí Imagínense Veracruzano Grandote Tierra Caliente Caliente Musculoso Hermanas Presenta un primo Aunque sea Vamos a ver Qué dijo Eduardo Santamari A ver Si no me recuerdo Este año ya cumples 15 años de casado Con Mayrin El día 28 Los cumplimos Y ya nos estaban Divorciando Sí, pero ya sabemos Ya no la sabemos Los dos Que así es esto ¿Cómo fue que celebraste Tu aniversario de bodas Mayrin? ¿Cómo te sorprendió? ¿Tú la sorprendiste a ella? ¿Cómo? Pues mira Trabajando Gracias a Dios Para no te dejar en el hotelazo No te hace un hotelazo Ay, mira Tú eres bruja Porque eso claro Que lo vamos a hacer El próximo fin de semana Pero obviamente No te voy a decir ¿Cómo te sorprendiste a ella? Y suena sus escapaditas Así como Sí, sí, sí Tiene que ser motelazo Tiene que ser Tiene que ser Porque es padrísimo Es muy divertido Y eso no se puede Esa picardía No se puede perder En una pareja Sí Y hay juguetes Y hay este Ay Ay El potro ¿Te acuerdas? Bien que sea Mira esta chaparra El columpio El columpio Yo hice una serie Y me fui para atrás Porque con eso Ahorita los moteles Cuando yo los conocí No son como son antes No son como son ahora Y ahora entras Y parece Disneyland A los pinches moteles Con unos colores Y pantallas Luces Parecen antros también No, no Y hay resbaladillas Hay albercas Hay jacuzzi Hay segundos pisos En Revolución Hay uno también Muy bonito Oigan unas cosas Que dices ¿Qué es esto? De un giro tremendo El tema de la industria De la motelería Aquí en México Pero me encanta Háganlo Por favor Les recomiendo Los disfraces ¿Cuál es el que te va a ser favorito? Ay Las sex shops Por favor muchachos Tienen que ir con tu mujer Con tu novio Con tu novia Con quien sea Tienes que ir ahí A una sex shop Y escoger Y ver ¿Cuál es una sala De enfermera? Ay Me encanta De mesera también De niña Ya sabes Este Como oriental Con esas faldas De tablones Las calcetas Como de colegiala Bueno Echa saludar Me ha gustado más Que la hayas visto Y ha dicho Wow Este sí Es que tiene varios No es por la cara Tela Mi mujer Tiene varios molelitos Tenemos una maleta Ahí en casa Muy bien guardadita En donde están Todas estas cositas Tanto de lencerías Y todo Bonito Bonito Muchachos Y nuestros juguetitos ¿Y tú con la tanguita De boca del espante De boca del espante Todo Y de leopardo Animal print Animal print Mi cabecita acá De león O de leopardo Acá Como debe ser Un fosforescente También Porque apagas la luz Y se ve el marrano Acá bien padre No, no Se pone bien Totorra la cosa De verdad Háganme caso El policía El bombero El piloto El plomero El plomero Me queda muy bien Porque me agacho Y ya sabes En la rayita Acá Esa es la mía Esa es mi fuerte No, hombre El otro día Está un penacho No, no Cosas muy, muy padres Muy divertidas Sí El arco De flechas De mis hijos Ya sabes Que le agarras También Empiezas a jugar Y pones tu musiquita Pero claro Eso lo tienes que hacer Cuando no hay niños en casa Entonces por eso Esas escapaditas Al hotel Oiga Ya estoy aquí Ventilando muchas cosas La señora Se dio cuenta Que ya estaba Ventilando cosas Dice La conté todo Oye Eduardo Santa Marina Pues ahí te tengo Este Un disfraz de mesera Pero tendrías que ir A ver mal Ay no A ver ¿Qué opinas? No, no No, no Mira Eduardo Bien buena onda Bien buena onda ¿Para qué le andas Deseando esas cosas? Pero un panquecito Vamos a echarnos Un panquecito A ver nada Pero qué buena onda ¿No? Que contestó todo Sin divisiones Muy, muy amable Muy, todo Pues es No te digo Filipe Sí, pero luego también Aunque sean de donde sean Luego se ponen con su plan Yo no hablo de esas cosas Yo no sé qué Yo no sé Ay, son los espantados Que esos me caen re gordos Hermanas ¿Quién está de acuerdo Con Eduardo Santa Marina En los moteles? Dice que tienes Cabeza de león Dicelo Cabeza de león Cabeza de león ¿Cuál sea? No juegues Eduardo No Esta es nueva Esa no me la sabía El elefante Pues clásico ¿No? Pero Cabeza de león No juegues A ver Mensajes Así se pasó A ver Vamos a leer mensajitos A ver Dice Guadalupe Ponce Velasco Yo Dice Así somos los de Veracruz Ya sé ¿Para dónde me voy a mudar, hermano? Ya Dice Josefo Ode Domínguez Amos 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 todos Dice Naomi Rocha Lo de hoy son los antros swingers Ay, sí, hermano Pero si no tenemos pareja No nos dejan entrar Mira, mamá Tú y yo juntos, George Ah, pues sí Sí Pues juntos Llegaron Y juntos Se fueron Alejandro Oye, imagínate Mira, tú vas con el don Alejandro Yo voy con la producción Pues cuatro Entraron Cuatro Salí Alejandro Alejandro Rojas Dice Yo, 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 yo Pero te desesperas Dice Carina Monzón Ese Eduardo Se cotorrea la prensa Como la tesoro No creo que Se me cotorreo No creo Se me cotorreo Hermana Cuando quiera Dice Mónica Hernández Ahí ya chocho Hasta habla como Carmen Salinas Ah, pues te acuerdas Que él estuvo en la aventurera Del guapo Ajá, ahí se veía bien guapo Ay, hermanas Qué tiempos Adri Adrien Dice Ese reportero Gritón Ya se le andaba Mojando la cana Sí, estaba encantada La hermana El que habla como tú ¿Quién sabe Qué es lo que sería Hay uno Que nomás le falta Ah, pero ahí Me preguntan todos ¿Viste? Ajá Pero que sea un escándalo Pero Y Aquí Estás Aquí Ah, no Qué listas Dice Chiquibén Diecinueve Me hizo sonrojar Bien amable el señor Y directo ¿Qué es la onda De verdad Del Eduardo Delgado Mucho ¿Verdad Filipe? ¿Te acuerdas que llegó Un momento en el que Estaba bien gordo ¿Tú te? Se puso gordito Y ahora se ve re bien Se ve muy bien Gordito Dice Dolores Delgado Corona Dice Hola, quiero hacerle Sus vestidos de María Victoria Ay, hermana Con cinturita O sin cinturita A ver que te haga Uno de María Victoria Oye Oye, pero El mío le pones Un poquito Este Dolores Le pones un poquito De resorte Pa' que debes La parte de la cintura Unos dos metritos De resorte Y ya con eso Te lo recibo Dice A ver México lindo Y Romero Que es miembro Por cierto Dice Las pruebas Que pasamos Son para fortalecernos En fe Y ser mejores personas Y Daniel La vez anterior Regresó igual De nefasto Toda acción Causa una reacción Ups Oye hermanita Pues ojalá Que les sirva Ojalá Que les sirva A todo mundo Y que nos sirva También a todos Para aprender Un poquito Hermanito Ya si los demás No entienden Bueno pues Nosotros Psicóloga Dice ojalá Y sueñe con Eduardo Esta noche Ay hermana Todas queremos Soñar con Eduardo Y el motel A ver Dice Monique Basurto En Veracruz Hasta encuentras Pareja Te estás tardando Y sales Este año Hay cuantos Evidentes Me han dicho Desde antes De la pandemia Este año Sale Si es cierto George Si es cierto Una vez Que te acompañé ¿Te acuerdas Que te dijo Este año Ya este año Ya sales En privado Aquí en público En por teléfono Herman Nada más Me cuente Y todavía Me sacan Mi dinero Oye George A lo mejor Ya mira Ya lo encontraste Con el Fernan Y tú no te has dado cuenta Dale la importancia Ya No Has visto Que se está Haciendo chiquito Filipe Como el peso No Peso no Como el El medio metro Ay no No Si Filipe Antes Me lloraba aquí Ahorita ya Va acá Para acabar Como tu tía Aurora No juegues Ay yo perdón Pite acá En mis rodillas Elisabeth Elnaja Dice Santa Marina Sabe De lo que habla Míralo Que listo Ay si No Si se ve Que pues Estuvo peligroso Si Si fuera puro cotorreo No tendría ni idea Pero bien Que sabe Bien que sabe De todo No pues Con razón Ni tatí No lo quería dejar Filipe Como le Lloró Y le lloró Pues mira Que lista Dice Guadalupe Ponce Velasco Pero no te dijeron A donde salías Si Más bien A donde iba Ay no Que horror Ya no se burlen De mi No sean Feas de modos Oigan hermanitas Pues resulta Con que la noche De anoche Hay hermanas Que llegó a su final Ya El maleficio La telenovela Dice Televisa No digo yo Dice Televisa Que la telenovela Más exitosa Que han tenido En los últimos tiempos Pues a lo mejor Si en los últimos Veinte Treinta años Puede ser que si Mi George Pero recordemos Que ya desde hace Cuanto Televisa Pues no da una Ay no Pero quien la vio Nomás la vio Para reírse De ellos Bueno Philip Te acuerdas Te acuerdas De la película De Pedro Fernández O de quien era Tatiana La La película De terror Te acuerdas Bueno La muñeca No te acuerdas Como la muñeca De repente Este Hablaba y brincaba Y me gustaba Cuando escurría sangre En las paredes También Y bueno Nos espantamos Más que lo que pasó Anoche Ay no hermanos No no Ni por dónde empezar Fíjense Hermanitas Resulta Con que Este Ya Este ¿Cómo se llama? Enrique de Martino Le dijo La verdad Beatriz ¿No? Y Beatriz De dramática Vete Vete Aléjate No No me toques Nunca Más No Ay Y lloraba Ay Toda la telenovela Lloró Y lloró Y lloró Y lloró Ahí se fue a ver Al padre Ay padre Es que Me acabo De enterar Enrique Enrique Tiene un Demonio Le dice el padre Sí Hija Esba Él Usted Lo sabía Padre Sí Hija Pero Él es Bueno Dime A ver El padre Toda Toda La telenovela Le estuvo Echando Tierra Enrique De Martino Que era Un infeliz Diablo Y demonio Y que era El mal Y que eran Los demonios Del mundo Y todo Ya cuando Estaba Con Beatriz Él es Un ser Bueno Y hasta Se pone Así Es bueno Lo que Pasa Es que Ese demonio Se apoderó De él Pero es Un alma Noble Dime Ahí va De regreso Beatriz Enrique Quiero hablar Contigo Dime Beatriz ¿No? Ya estás El otro Sobreactuado Y le dice Que Juntos Juntos Acabaremos Con ese Mal Desde El amor Te juro Fili Que dijo Desde el amor No 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 Sí Allí ve El capítulo Dos horas De capítulo Ahí dijo Desde el amor Acabaremos Con él Y se agarraron De las manos Y se daban Así vueltas Desde el amor Te amo Enrique Te amo Beatriz ¿No? El que era El malo El que mataba Gente El que así Deshacía El que ¡Ahhh! Y que se le ponían Los ojos Así blancos Por allá Dándose vueltas Con la Beatriz En toda la recámara No parecía Heidi Con Pedro No jueguen No Y después Fíjense Fíjense Cuando fue El padre Eduardo Tupil Fue a la escuela A decirles Que no iba a entregar Al otro padre Porque se lo habían pedido Las maestras Que se volvieron Monstruos Y que se le acercan Y lo empezaron A morder Y que lo matan Así Así En una Así Medio metro De pared Y lo agarraron Ahora Resulta Que llegan Las mismas Maestras Que una Era Chantal Y otras Otras dos Actrices ¿No? Y entonces Estaba la tía Nuria No se van a llevar A Juanito No se lo van a Claro que sí Sobre mi cadáver Dijo La tía Lo defiende también También la tía Nuria Y todavía se pone A decir Sobre mi cadáver Y le dicen Pues ahí le vamos Tú Fili Pues yo dije Ya la mataron Tú Fili Tres Tres Contra la tía Nuria Sí Pues no Que se le avientan Así convertidas En monstruo Ay Fili Nada más Estaba tirada Mira Así ven Los monstruos No Esas Son Los monstruos Esa es Chantal No la que saca La lengua A la otra No No George Fíjate Hay una película Que se llama Enemigo mío Que habla Es de extraterrestres Hazme cuenta ¿Qué es esto? Mira Te lo traía Hasta brackets Pa' morderte Mejor Ay No 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 Oigan Hermanas Que son Esas Ovejaderas ¿No? Luego Se le aparecen También al padre A ver Se llevaron Al niño Lo tienen Al niño Que porque Se le iban a dar Al demonio ¿No? Ya lo tienen Encerrado Bueno Ahí en el lugar Donde hacen Los 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 Como rituales Ajá Pa' que salieron Al parque Las maestras Sacan al parque Al chamaco Y en el parque Se encuentran Al otro padre Ay Bueno El otro padre Déjenme Al niño No No se lo vamos A dar Váyase Váyase O lo matamos Le dijo Chantal Denme Al niño Por el poder De Dios Y entonces Le dice No se lo voy A dar Y que el padre Que le cae el calón Al chamaco Tufil Y que entonces Que saca una cruz Que traía Y que entonces Que empiezan Así Ay Ay No 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 Y que el padre De repente Sacaba el agua Bendita Tufil Y que les Empieza a echar Así como si Estuviera Bañándolas Pues no Que las Incendió Aceptar Tufil Era bien fácil Hermanas Y uno De Tarugo Bueno Pues ya Se llevaron Al niño Oigan Hermanitas Total Hubo una Iban Venían Entraban Los sacaban Los volvían a meter Los volvían a sacar Hasta que Este incendio Ay no Luego salió El bael Tufil Se apareció El demonio Ahí tenemos La foto Del bael rojo No ese No ese Se los dos Peleando No el rojo Uno de rojo Porque siempre Se manifestaba Con Martín Se le matía A Enrique Pero hermanitas Que ya Como el Enrique Le dijo Ay está todo Ya no soy tuyo Le dijo Y entonces Tú Fili Que qué crees Que se aparece Sale el hombre Bien enojado Y que empieza A pelear Con Enrique Y Enrique Le dijo Conocí El amor En una verdadera Mujer Un alma Noble Y el demonio Se fue Así se fue Sí Ya se fue De su casa Digo Bueno Que sean felices Se incendiaron Y ya Ese fue El final A ver Explíquenmelo Mira Ahí están Peleando No Y el del cuadro De atrás Nomás así Como Diciendo Y ahora Ah pero Pero el Pero el diablo Hablaba como Ernesto Alonso Siguen usando Ernesto Alonso Fili Y que tú Dijeras Por lo menos Si les ayudo Por lo menos El haber metido A don Ernesto Les jaló público Pero pues fue Más vergüenza Porque lo que hizo Don Ernesto Ahí Jorjito Eso sí que daba miedo Ahí sí te ponías Pero mira Con los pelos de punta Te daba miedo Él Imagínate Lo demás Sí 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 Pero 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 así De mal hecho Estuvo Pero a ver Hermanitas ¿Quién vio el final? A ver ¿Qué vas a poner Omar? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? A ver Dice Nubia Enrique de Martino Viendo que los efectos especiales En dos mil veinticuatro Dan más Gris ¿Qué dice? Gris 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 Que los de mil novecientos ochenta y tres Cuando ni computadora sabía Sí Sí que no Es que Es que Qué horror Te digo que la La escena donde Don Don Ernesto Alonso Le está pasando el poder A su hijo Que era Humberto Zurita En aquel momento Ni pusieron nada O sea No había ni Creo que dos Tres velas Que pusieron por ahí Pero la pura actuación De Don Ernesto La voz que ponía La cara de De Humberto Zurita Ya te daba miedo O sea Ya era así de decir No invente lo que está pasando Cuando hablaba con el cuadro Fili Nomás lo de Ay señor No sea De modos Y sí Para que veas Y acá con tanta tecnología Y para que acaben en eso Bueno Cuando iba con Teodora Ay no me daba un miedo Hermanas No porque ya Cuando aparecía Teodora Ya no valimos gorro Muchos No sé si a ti Te pasó Mi George Pero luego cuando terminaba La novela Así que te decía Tu mamá O tu papá Vete a traer unos bolillos Ve por un pan o algo No quería uno salir de la casa Ay deja de eso Cuando te decían Ya vete a dormir No no juegues Porque estaba uno Quedaba uno temblando Mi George Después de eso Y ahora O sea con esto Mira Mira eso Esto es de la original Del ochenta y tantos Hermanitas Y ahora Pon Pon Donde están Las llamas De ayer Este Omar Porfa Para que Para que veas La falsedad Hasta en el color Mira 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 esto Ay no ¿Qué es eso? Tache Horrible Una cosa Espantosa Ah pero que viene Segunda parte Ay échenme alcohol Hermanas Porque no De veras Vamos a leer Sus mensajes No ya Esto es desesperación Por querer triunfar Ay no Dice ahí De Arriola Dice Cuando tu abuelo Se iba a pelear Al monte Con el diablo Cuando iba A la cueva Del diablo Alba Esquivel Dice Esa es la escena De Wanda Y Visión Ay no Que horror No 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 Dice Princess Y Michi Bebé Muchísimas gracias Nos manda un corazoncito Te mandamos Un beso Mikes Palas Dice O Mike Palas Dice Decías tú Que con solo ver A Teodora Ya daba miedo Aquí pura risa Ay te mando besos Hermana La bonitilla Gigi Ya busca Que dice Gigi Ya te busca Marlene Favela Para su doble Dice que eres Igualita a ella Julia La del maleficio Es la brasileña Con la que El Fernan Te engañó ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Catalina Agüe Pargas Dice Estuvo buena la novela Y a mí a mí Y a mí a lo personal Sí me gustó mucho Tuvo un final No común Se muere Enrique Y Juanito será El portador de Bael En el futuro Sí me gustó Mejor vete La del 83 Ahí también se murió Enrique Y también fue Seguía Que era También salía Este Araiza Armando Armando Era el niñito Que no estaba Tan niñito Ya Este El de Aquí sí estaba Bien chiquito Ay que Fíjate Me gustó más Cuando salía De malito Que cuando era De ser Niño bueno Uy Me hartaba Jesús Iker Cota Quijada Dice Da más miedo La GG Cuando le sale Lo macho No seas fea Cristina Enciso Dice Don Ernesto Alonso Ya hasta Se volvió a morir Quién sabe Cuántas veces De la vergüenza Que no juegue Échenme alcohol Dijo Pero tú te acuerdas Aquí Una vez Que platicamos Con este Samudio Que Samudio Nos dijo Que en realidad Se habían metido Cosas De De La novela Que incluso Te acuerdas Que él dijo Samudio Nos dijo Es que el nombre De este demonio Bael Sí existe O sea Si es real Y que hasta Lo puso ahí Como en símbolos Y todo el rollo Que decía No estaba tan alejada De la realidad En una pijamada Ahí estoy yo Con mis gritos Y que me escribía alguien Ya lo estás invocando Deja que te aparezca Ay hermanas Ya no lo volví a mencionar Vamos al carajo Y no Si te digo Cuando me salga Cuando me salga Cuando me aparece El chapulín colorado Ay no No No, no, no Digo Y lo que sea De cada quien Samudio O sabe De lo que te habla Sabe De lo que te cuenta Y decir Si lo hizo Con Cosas que tienen que ver Con El satanismo Y eso Bájale Si haga Es en honor Al tal Bael Pues No lo dudo hermanita Ya ves todo lo que se ha dicho Ajá Y ese Del marido De Salma Hayek Ay no No más vale Estar jodida Hermana ¿No? Félixi Dice Pelea con el diablo En versión pastorela De secundaria Ándale Ándale Yo decía ¿Dónde he visto Esos disfraces En pastorelas Filipe Claro Pues sí Ah Pero pregúntale ¿Cuánto metió De presupuesto Para sus efectos Especiales Ya le quedó A deber Televisa Al güero Castro Dice Itzagatz Dice De pena Gena el final Sobre todo La escenografía Oye Luego le mataron A un hijo A ese hijo Al mal actor Ajá Enrique Y entonces llega Hijo Has muerto Hijo Y en eso Llega Marlene Bueno Beatriz Y ya Le suelta La cabeza Al hijo Beatriz Ya se para Y se va Y ahí se quedó El muertito Ay ustedes Van a creer Eso ¿Qué dice ahí? De Broadway Dice Qué pena ver la calidad De producción De Televisa En el maleficio Hasta el gran final Vean la comparación De un fuego En el 2024 Al final de María La del barrio De 1996 Que es ¿Qué es esta cochinada? Dios Esto parece Una escena De videojuego Del 2001 No Bueno Ya también Hasta María La del barrio Salió Mira 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 Ay No Es que de verdad Que estuvo De pena Ajena No Qué horror Pero bueno En fin Pues hubo Hubo gente A la que le gustó Este Y hubo mucha gente Que nos reímos Nada más Y hubo otra gente Que no nos gustó También Dice Filia Ay sí Así como Domin Que dice Como dominó el balón Dominó el miedo No hombre Unos genios Los escritores Qué falta de talento E imaginación Pero esos sí Se fueron Que al Vaticano Y a España Ah sí Adriánita Dice Hace Hacen cada porquería Ya Que no tienen imaginación Nunca vi la novela Pero solo con este final Se ve que le copiaron A Cuna del Lobo La original Pues el nieto Hace lo mismo Que la protagonista Poniéndose El parche En el ojo Ay sí Al pobre chamaco Lo sacaron Con los ojos Bien enrimelados Tú Felipe Bien Bien Oscuros Así Muy bien Neta Que siempre hacen Lo mismo Disceptos finales Apresurados Se les viene El tiempo encima Y acaban Todo al aventón Sin contexto Incoherencias Agujeros de trama Ay pues Todo el mundo Lo está acabando Pobrecillos Pero bueno O se lo ganaron Oigan hermanitas Vamos a cambiar De tema Y resulta Ay tu Pues que Galilea Montijo Ahora ya se fue A hacer otro Tratamiento Tu Felipe En la cara En la cara En el cuello En los cachetes En quien se que Tanto lugar Y lo necesitaba Pues si apenas Se había hecho ¿Te acuerdas? No pues Mira Mira Pero le inyectaban Quién sabe Qué cosas Tu Felipe Ay no hay De doler mucho ¿No? Felipe Ay no inventes O yo No y aparte Están mal Y ahí está Ahí llegaste Qué miedo Que te piquen En la yugular No pues ya ¿Para qué? Mira hasta Le pusieron Oxígeno Tu Felipe Oye Y luego No son estas Sustancias Que se hacen En la piel Como plástico Porque Hay Un letrerito Un texto Porque te dicen Qué es lo mejor De lo mejor Y a la hora De la hora Ah pues Con que si eran Polímeros No pues Siempre dicen Qué es lo mejor De lo mejor El tema Es de que Pues quién sabe Hermanas A ver A ver Pon la foto Donde dice Qué es lo que Se hizo Galilea Omar Porfa Fíjate Jorjito Mira así quedó Ahí Acércate A la cara De Galilea Así quedó Tu Felipe A ver El novio Le dijo Vete Pa' Lo oscurito Mira Ahora Si el doctor Karasowski La había dejado Re bien Pues ya Ya no son pareja Pero regresas Con él Como clienta Para que le haga Otra vez Un tratamiento ¿No? Yo creo Que ni necesitaba Nada Galilea Bueno La vimos En esta casa De los famosos Hace cuánto Medio año O un año Ponle ya No Se veía bien De cuerpo De cara Nomás porque Llegaba borrachita Pero 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 O sea De la cara Se veía muy bien ¿Tú crees Que en un año Se le colgó Todo? Yo creo Que no ¿Cuántos años Tienes 50? Para los 50 Que tienes Se ve bastante Es 50 La única Que se está haciendo Vieja Soy yo Todos Ya los que llegaron A 50 Ya me ayudaron Porque todos son Desde los 49 Para atrás Me perdonas Pero yo voy a cumplir 49 Te conozco Tienes 48 48 48 tengo Y yo ya voy Para los 49 Pero vamos Mira dice Galilea Montijo A 20 manos Todo sea por una Refrescada Gracias Mi doctora Marimar Guerra Te amo Dice A Dres ¿Qué? Dresmeralda Bastidas Amé Mis shots De energía Y subidón De mi sistema Inmunológico Son las más Ah que son shots Dice Dice Que de subidón Y entonces ¿Para qué se le hicieron Así los cachetes? Se ve muy roja Así quedó así muy A ver Pues voy a poner Cómo quedó Omar Hasta el novio Como que la quiere tapar De haber dicho Ay Échenme alcohol También Se ve Es que George Como Bueno más bien Se hacen como adictas ¿No? A ese tipo Ya de que Mira Oye Como no has visto Una mujer Que Que sale ahí En el TikTok Este Que se ha sometido No sé a cuántas cirugías Pero sí tiene aquí Así Así hermanas Unas bolas Así O sea Los Esto ¿Cómo se llaman? Pómulos Ya son hasta acá Filip Ay no Tiene que ir chupado Y luego aquí Otras bolas Así como Como Para alargar esto Así Y los labios Y los labios gruesos ¿No? Y entonces Mucha gente Pues le dice De cosas ¿No? Y se burla De ella Y así Bien feo Y ella dijo Ay pues Aunque a ustedes No les guste A mí sí me gustó A mí me gusta Cómo me quedó Punto ¿Cuál es el problema? Tiene la razón Eso está bien O sea Pues Cuando la ves Primero La primera impresión Que te da Es que algo le pasó Algo le hicieron ¿Sabes? Pero no Dice que así Ella pidió así Los pómulos Salidotes hasta acá Pues Pues muy su gusto Pero Pero pues Sí Oye Pero Te provoca algo Cuando la ves Claro Oye es como la gente Que se tatúa De todo el cuerpo Y luego todavía se mete Así como Como implantes O yo no sé Que hacen Como cuernos Bolas No sé si los has visto Que ya es una deformación Total Pero ellos se sienten A gusto Y se ven bien Les gusta Pero uno los ve Como tú dices Y te impresiona O sea Por más que quieras No fijarte O no No ser tan Evidente Pues no No es que los quieras Criticar Simplemente Pues no estás Acostumbrado O no es tan común Y pues cuando Vuelve a Y eso O los que tienen Un hoyotote Aquel orejato Que las tienen Así hasta acá abajo Pues como dices Se impresiona Y yo por lo menos Los veo y digo Eso nunca me lo haría Ahora Hay gente que se le ve bien Que es su estilo Hay gente Como Nodal A Nodal Perdóname No le quedaba Todo eso Que se hizo aquí Que se ve hecho aquí Y hay unos Que se ven tan guapos Tatuados Uy Hay gente que te gustan ¿No? O sea Porque también Tiene que Todos Hay unos Por eso Cuando alguien te gusta Y se lo hace Tú dices Guau Que bien se ve Pero si no es de tu gusto Pues como que no Que fíjate Estaba Estaba escuchando El otro día Un podcast Que decían Que ahora Con toda la moda Que tienen Los muchachos De ponerse tatuajes Que ahora Resulta que Para estar A la moda Y para verte Bien De acuerdo A las nuevas Tendencias Van a ser Los cuerpos Que no tienen Tatuajes Porque ahora Como todo mundo Tiene Ya se volvieron Como Mira Ay Dios Y mira Que bonita Estaba Bonita Si Pues bueno Pues muy su gusto Muy su cuerpo Pero Pero Obviamente Te la topas En un restaurante Y claro Que la vas a voltear A ver Claro Pero además De todo Te preocupas Porque dices ¿Qué le pasaría? O sea Si A lo mejor Le dieron Un trancaso Y que Pero no Ella Yo la vi Dice Que ella Les dijo ¿A qué les importa? A mí me gusta Yo pedí así Y punto Y me encantó Bueno Pues muy su gusto Está bien Oye Son shots De energía Al ratito Ya vamos a ver A Galilea También así como yo No No jueguen Oye Como supiste Que se fueron A manifestar Más de mil personas Allá en Europa Jorjito Que porque Se sentían perros Y entonces Es que fueron A huyar Que porque Para que pedir el respeto Y la gente Lo siguiera Respetando como perros Entonces hubo Quienes iban Con máscara de perro Quienes iban Pintados Quienes iban así Pero todos ellos Y en cuatro patas Aullando Estaban pidiendo El respeto Para que lo respetaran Como perros Pues qué bueno Que no pasaste por ahí No cualquiera Te pueda miar No cualquiera uno Voy a miar Es que Es que Pues sí O sea Para uno es raro Ver ese tipo de cosas Pero es una realidad Y la gente Pues se siente Se siente así Pues digo Se respeta Pero de que se siente raro Y llama la atención Pues pero Por supuesto que sí Pues claro Hermanita Qué horror Oigan Pues vamos a continuar Hermanitas Y ahora vamos a hablar De Héctor Parra De Héctor Parra Y les voy a decir Por qué Déjenme ver aquí Nuestro equipo Te está mandando Los últimos detalles Así como diría La Palacios Permítanme Permítanme Es que Aquí mi equipo De trabajo Me está mandando Permítanme Permítanme Ay perdón Es que Yo estornudó Permítanme Así le hace Te mando saludos Palacios No te enojes A mi hermana Te queremos Palacios En ese canal Te queremos Ay es un juego Oigan Herberito Es bueno Resulta Que hoy Hoy lunes Se vence El plazo De los magistrados Para dar un fallo A favor O en contra De Héctor Parra Hoy es Desde la mañana Hemos estado En comunicación Con la abogada Samira Creo que así Se llama La abogada Déjenme ver Sí Pero no quiero Samara 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 Con la abogada Y que creen Que nos dijo Hermanitas Que todavía Porque a ver La situación es así El vier... ¿Cuándo fue? No El jueves Miércoles Debió haber sido El miércoles Con la audiencia Y tenían Tres días Hábiles O tres días Ay no sé No fue el mateo Bueno Tenían tres días Hábiles Para dar La... El fallo Los tres días Se cumplían Hoy Hoy lunes Ok Pero cómo Le iban a hacer Los magistrados A través De un escrito Que le iban a hacer Llegar a la abogada Le iban a decir Cuál fue el fallo A favor O en contra De Héctor Parra Este... Y después La abogada Ya que lo tuviera Se lo iba a hacer Llegar a Daniela Parra Para que Daniela A través de sus redes sociales Informara a la gente Pues lo que habían Determinado Los magistrados Ok Resulta hermanitas Que según lo que hemos Platicado con la abogada Samara Pues que esta información Normalmente La dan por la mañana La mañana Los magistrados Ya tienen Todos los fallos Y ya se empiezan A repartir Y ya le llegan A los distintos abogados Para que puedan Informar a sus clientes Hermanitas Ya son casi Que las... Son tres cuarenta y tres Son casi Casi las cuatro De la tarde Que yo tengo entendido Que los juzgados Cerran creo que Las tres o las cuatro Y resulta que todavía No hay información No ha llegado nada Que además Corjito Tenían tres días Como máximo Para poder emitir Este fallo Lo cual quería decir Que el fallo Podía salir desde el jueves El viernes O hoy lunes Y están dejando Hasta el último momento Hasta el lunes Y ven la hora que es O sea Ya cuando prácticamente Pues deja de haber Actividades Ahí en los juzgados Es la hora En la que todavía No tenemos Una resolución Una respuesta O sea Están agotando Hasta el último minuto Que tienen ellos Como límite Para poder emitir Un dictamen ¿Qué tipo de dictamen Y por qué les lleva Tanto tiempo? Si se supone Que solo Lo que iban a hacer Era la revisión Del caso O sea No iba a ser Desde cero Yo no sé Si normalmente Se hace esto Pero si suena Bastante Pero Digo Nosotros no sabemos Obviamente No somos abogados Pero la que es abogada La abogada Dice Que Pues ya se tardaron Mucho Pero que ya no puede Hacer nada más Que seguir esperando Claro Y no Hasta ahorita Ahorita Que ya van a dar En la Ciudad de México Las cuatro de la tarde Todavía No hay Un fallo Todavía no le llega El fallo A la abogada Samara Eso es lo que nos dice Por lo menos ¿No? Y yo le creo Pero Oigan hermanitas Pues que va a pasar La verdad es que Si Si es preocupante Porque Si 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 se está Super revisando A conciencia Para dar un buen fallo Ok Que se tarde Pero si hay mano negra Ese sería el problema Que esperemos Que no ¿Verdad? Pero mientras tanto Miren Daniela Parra Lo que ha subido A sus historias De Instagram Subió Esto hermanitas Que es este Su Al parecer Por lo que veo yo Es su Biblia Sus rosarios Una veladora Sus santos Por le estar rezando A todo mundo Hermanitas De la pobre De la pobre De la pobre De Daniela Parra Esperando Que se haga justicia Híjole La desesperación De esta pobrecita Muchacha Que se ha roto La espalda Jorgito Apoyando A su papá Hablando De la parte económica Debe ser un gasto Lo que le ha tocado Pagar a ella Tremendo Y si le hablas En la parte emocional En la parte afectiva Yo creo que esta mujer Ha demostrado Que es de hierro Que es una mujer Muy fuerte Pero pues digo Por muy fuerte Que seas Tanto golpe Termina por Hacerte daño Pero te imaginas Que nervios Fili Pues estar esperando Primero estar esperando El día Que fue la audiencia Que pensaron Que ahí Este día Tenía que quedárselo Y luego ya Les dicen No pues hoy no Hasta el lunes Ok Estar esperando Estos días El fin de semana Que pasara Para que llegara el lunes Y estar ahora Esperando el lunes A que por fin Llega ese Maldito papel Y que pasan Y pasan Y pasan las horas Y pasan las horas Y no llega nada Hermanitas Y sigue La incertidumbre De que si irá a salir No irá a salir Le irán a dar más años Le irán a dejar lo mismo Que irá a pasar Y lo mismo Héctor Digo Si acá afuera Puede ser difícil Imagínate allá adentro Fili Claro Claro Porque ni siquiera Tienes la seguridad De que es lo que va a ocurrir O sea Ni medianamente O sea No, no, no En este momento Ni siquiera dices Es que la balanza Se inclina hacia un lado O hacia el otro La moneda está al aire Y lo mismo Puede pasar una cosa Que otra Entonces Es nerviosismo Creo yo Para todos Pero pues obviamente Para él Ellos pueden estar Ellos pueden estar Es aquel El que sentenció Ya te guste o no Te guste o no Te guste Y ese señor Estamos pues Pensando que todo Va a estar bien Dice Prince Joy Dice la miro muy natural Como a Georgette A Galilea A ver Dice Selena Santiago Por eso creemos en Héctor Parra Exacto Miren Aquí sigue Daniela Parra Con el mismo mensaje De su solicitud Virginia Ortega Dice que raro esto Bendiciones Héctor Parra Ay ojalá que esté bien Pobrecito No debe ser Yo creo que son los días Para la gente Que está dentro De un reclusorio Son los días O los momentos Más Más difíciles ¿No? Filipe Estar Esperando A ver A ver Qué te dicen A ver con qué suerte Cor Muelito Dice El mismo sistema judicial Hace que la mayoría Se incline Por el que Se esté Haciendo un juicio Muy injusto Claro Hermana Porque Si se Cualquier Cosas claras Pues todos Estaremos Conventidos De cuál es la situación Pero así no Mabel Cortés Dice Ojalá y no salgan Con su Dice El juez Y que Dios ayude A Héctor Parra Y a Daniela Bendiciones hermanas Ojalá hermanita Que sea Que sea Lo que es justo Para todas las partes Georgina Rosas Dice Pero el juez De la pequeña Muy a todo dar ¿Sí? Ah sí Él como si nada Princes Princes Azteca Dice No han resuelto Porque están esperando Que las brujas Suelten más lana No pues Espero que no Lupis González Dice justicia Para Héctor Parra Ojalá hermanita Esperemos Olga Montoya Dice Cómo me gustaría Que Héctor Parra Saliera Pero los jueces Pienso que ya Traen línea Desgraciadamente Patean sus derechos Humanos Franco Galavís Dice Omarcito Pasa mi mensaje Porfas Hola hermanitas Del convento De las rodillas Dice En sangrenta Ah de las De las rodillas En sangrentadas Saludos Desde Ciudad Juárez Chihuahua Dice Me dan ñañaras Mi Filip ¿Qué vamos a hacer? Exacto Y da ñañaras Mi yo Ahorita que lo dices Branco Sí Dora María Dice Este caso De don Héctor Parra Está demasiado Corrompido Están esperando Hasta el último Minuto Para que por hoy Ya no puedan Hacer nada Justicia Para Héctor Parra Ay hermanas No le hagas Javibi Forever Dice Por eso es que la gente Pensamos que hay mano negra Dios con Héctor Parra Pues sí Ojalá que esté tranquilo Porque acuérdense Que Que decían Que tenía un tema De depresión Filip También Y que le estaban Dando medicamentos Para eso Pero en una situación Así Filip Qué nervios Ojalá que esté tranquilo Héctor Parra Chiquis Gómez Dice El juez de la niña Ya fue restituido Ay ya hermanita Ojalá 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 Bueno pero Restituido O destituido Destituido No pero aquí dice Restituido Ah pues aquí Ha de haber equivocado La hermana Miriam García Dice A lo mejor Se tarda Porque ya le dieron La salida Y va a salir Oye No pero ya se hubiera Sabido Ojalá Dijo la La abogada Que si Que si Salía Todo a favor De él Que el proceso Para que le otorgue La salida Lleva varias horas O sea Hace cuenta Si le daban En el día Él podría salir Pero hasta la noche Porque Papeles Y papeles Y papeles Y papeles Y papeles No sé qué tanto Hagan Para una salida Pero que Tarda muchas horas Pero si ahorita Ponle Que salga A favor Ya tan tarde Pues si sale Saldría de madrugada Seguramente Pues sí Maricela Ah Dice Justicia Para Héctor Parra Exacto Hermanita Este Roma Justicia Para Héctor Parra Mira Elizabeth Madrigal Lo mismo Fíjate Cuánta gente Lo apoya A Fili Y todo Volvemos Al mismo tema No es que uno No apoya A las víctimas No es que uno No esté Del 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 otro lado Ni mucho menos Simple y sencillamente Hubo muchas cosas Mal hechas Lo de ahorita ¿Para qué quieres más? Cosas muy mal hechas Que te ponen A dudar Y te ponen En qué pensar Y han sido Actitudes Muy malas De la otra parte Que por eso Muchos Pues por más Que me digan Yo sigo pensando Que Héctor Parra Es No sé si es inocente Del todo Pero sí creo Que le están cargando Muertitos Que no le corresponde Eso sí lo creo Claro Es que a lo mejor Tú haces una cosa En la vida Y al ratito Eso que tú hiciste Que no le diste Ni siquiera importancia Resulta que ya Te lo convirtieron En una historia De 20 páginas Y tú dices ¿En qué momento? O sea No 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 Como nos pasaba A todos A ver En la etapa Que nos tocó A nosotros Por ejemplo Decirte Cuatro ojos O gordo Pansón Este Es lo más normal Tijón Y todo Todos lo hicimos Todos lo dijimos Todos nos reímos Todos Pregábamos al otro Con esos comentarios Todos Que nadie me venga A decir que no Todos lo hicimos Porque era normal Porque era parte De nuestro lenguaje ¿No? Y de alguna manera Tampoco es que dañaras Con O sea Dañaras Físicamente Agredieras Fuera una agresión O sea Está mal Mal dicho Tampoco te dabas Cuenta Ni que agredías O sea Que dijeras Cuatro ojos Lo decías Como de broma Como juego Como Tarugada Tontería Ahora Ya Treinta años O cuarenta años Después Nos damos cuenta Que eso no está bien Que eso es bullying Que eso es ataque Que eso es esto Que eso es lo otro Que eso es lo otro Entonces tratamos De irlo cambiando Pero si eso Fuera un delito Ya estuviéramos En el bote ¿Cuántos? No Entonces Oigan También Pero Pero Acá creo Que le están cargando El El Este El tema A Héctor Parra Ojalá que se haga justicia Hermanitas Esperemos que más tarde Ya salga el fallo Si es así Se los haremos saber Pero por lo pronto Pues no hay novedad No ha pasado nada Todo sigue igual Así que bueno Pues ya nos despedimos así Gracias Fili Al contrario Jorgito Muchísimas Muchísimas gracias Vuelve a utilizar Por favor Tu abriguito De Amparito Doña Amparito Rivelles Que me encantó Está muy bonito Y se te ve bastante bien Oigan Muchísimas gracias A todos No es abriguito Bueno Pues yo dije No sé que sea Mañanita O lo que sea Pero se te ve muy bonito Así se ve ya Doña Amparito Rivelles Oigan Que pases Por cierto Oigan Pues ya nos vamos Muchas gracias Gracias Jorgito Carvajal Y a toda la gente Que nos hizo El favor de conectarse Con nosotros Al inicio De esta semana Si nos llega Aquí está Mira Más de Veintisiete mil Personas Mi York Gracias hermanita Si esto que es lunes Hay muchas Dicen que los lunes Ni las gallinas ponen Pero mira nomás Aquí sí Entonces Entonces les agradecemos Muchísimo Ay Jorgito Hoy en la noche Yo les voy a contar La historia De un hombre De esos que te gustan Mujeriego A más no poder Pero mujeriego Bueno Imagínate que tenía Esposa Pero además amante Pero además La amante De la amante De la amante De la amante De la amante E hijos Ni te quiero decir Cuántos Reconocidos Porque de los no reconocidos Debe haber montones Y montones Y montones Pero además De todo Gran actor Y que puso El nombre de México En lo alto Ya de esos actores De antaño Pero ya les contará Al ratito toda su historia Ojalá me acompañe Nueve treinta de la noche Canal del Filip Cuídense mucho Pásenla bonito Excelente tarde Buen provecho Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Gracias hermanas Con salsa Gracias papá Bravo Servicio Refriscus Ricardo Ricardo Ay Adiós Adiós